Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Shalom. Hablar a la Salonzo Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de Su Majestad Imperial Jalí Salazar I, y su Cristo Jesús, Yeshua, Hamashiach. Son las 1.57 minutos pm, 1.57 de la tarde. Hoy es miércoles, octubre 18, 2017. Ahora, esta presentación va a ser acerca de la adoración de Jalí Salazar I, y cómo no hay error en dar reverencia y postrarnos, es decir, no humillarnos, disculpen, hacernos menos delante del que es más, no porque es más, sino porque ha sido elegido para ser recibido de tal manera. Y hay un equilibrio en el sentido que esta persona que es más, que ha sido puesto sobre nosotros, él nos ha demostrado el valorar al ser humano, sin importar raza, nación, origen de tribu, sexo. Entonces, él nos ha enseñado a valorar la vida humana, y entonces, él siendo puesto sobre nosotros, siendo más, él se ha colocado debajo de todos para utilizar su posición elevada al servicio de ellos quienes están bajo de él, haciéndose él menos que todos, para servir él a todos quienes, quienes, pues, técnicamente se pudieran considerar ser menos que él, más él siendo más, se ha hecho menos para servirnos a nosotros, y principalmente para servirnos en el ejemplo de cómo se requiere de nosotros una conducta ejemplar, así como es, como es, ha enseñado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, Kali Zelasio I, habitando la posición más elevada dentro del gobierno humano, se hizo menos todos los días de su vida para servir a nosotros quienes, quienes entonces nos elevó a un, a un nivel igual al prójimo. Siempre y cuando valoremos la vida, así como él no lo, no los ha demostrado, no, no solamente en enseñanza, pero en acción. Entonces, eh, vemos aquí, no hay error en dar reverencia y en aceptar a los elegidos de Dios, al cabo, así es como, es como las Escrituras nos lo indican. Los judíos adoran y dan reverencia a Moisés y bien hacen igual que nosotros. Nosotros, como cristianos, damos reverencia y aceptamos a Jesús Cristo como bien debemos, que al cabo, Kali Zelasio I lo requiere de nosotros. Pero no vamos a dejar de adorar a Kali Zelasio I simplemente porque a algunos no les parece la imagen o semejanza en la cual Jehová Dios decidió rebelarse ante nosotros. Eso ya es problema personal entre el ser individuo y su creador. Por nuestra parte, gloria es en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios y nos demuestra que, que con exactitud, Kali Zelasio I es quien resucita a Jesús Cristo en espíritu y en verdad en estos tiempos. Así es de que no hay, no hay, no hay, pues, ¿cómo se dice? No pedimos disculpas sin disculpas. Presentamos lo que es revelado a nosotros y es verdad. Porque uno somos. Uno es. Uno es el Jehová, nuestro Dios. Jehová Dios es uno. Incluso la primera fuerza de la Trinidad. Ahora, veamos aquí, es importante por qué decíamos esto. La casa de David va a ser reconstruida. Y pues, es curioso porque en, creo que es en el libro del profeta Amos, nos dirigimos hacia esa lectura, en este momento, en el capítulo 9, y les recuerdo que el versículo 7 dice, Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de Etíopes. Entonces, nomás ténganlo por, ténganlo en mente porque, pues, estas son señales. O sea, como para que no nos desviemos del camino y sepamos que aquellos quienes hablan verdad y declaran serla de tal manera, en verdad la hablan, porque lo hablamos de las escrituras que por largo periodo de tiempo han estado presente antes que siquiera nosotros vinieramos a contarles esta revelación. Así es que pueden confiar que lo que testificamos es verdad porque ahí están las pruebas. Ahora, vayan, investiguen acerca de Cali y Selassie I y demuestren o comprueben que lo que nosotros enseñamos es mentira antes de alegar o contradecirnos. Y entonces, si no tienen a Jaili y Selassie I, demuéstrennos que Jesús Cristo es el camino. ¿Cómo lo van a hacer? Jesús Cristo ha vivido y sigue viviendo en los corazones de quienes lo reciben en espíritu y en verdad, pero al Padre no lo recibimos, al menos a través del Hijo, porque el Hijo va al Padre, como no los mencionó. Entonces, les repito, ¿cómo van a demostrar que Jesús Cristo en verdad es quien es? No hay personaje actual al cual puedan ustedes presentar como la evidencia para sostener el clamo que hace dos mil años Jesús Cristo en verdad es quien es. La palabra lo indica, el testigo lo indica, pero la persona hace falta y en nosotros nace a través del Espíritu Santo cuando nosotros igual nacemos de arriba, nacemos de nuevo, aceptando la voluntad de Jehová Dios que es en el cielo y entonces nosotros la transmitimos aquí en la tierra. La primera fuerza de la Trinidad y bienvenidos a lo que es vida real. Ahora, dice aquí en el versículo, capítulo 9, profetamos, versículo 11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portíos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Ahora, amos, profetamos es mucho después de David. David ya pasó. Así es de que no habla de David. Habla de un personaje que es la perfección de David, lo que David no pudo ser. Entonces, cuando dice tabernáculo, sabemos que la palabra es Sukkot. Entonces, Sukkot es una estancia, una casita, no es tienda, o sea, con lona, es una casita de ramas y de hojas, de los árboles y ramas. Es una casita temporaria. Entonces, eso es importante entender porque va, va, ¿cómo se dice? Aquí va a levantar, levantaré las, ¿cómo se dice? A ver, levantaré el tabernáculo de David caído, la habitación temporaria. Entonces, Jalí Zelasi primero, temporalmente vino a hacer su presencia sobre la tierra como llegó a Dios aquí entre nosotros, como nos lo prometió. En Él está Jesús Cristo. Así es de que Jesús Cristo no nos dejó, sino con nosotros está siempre. Y donde Él esté, nosotros estamos con Él, porque uno somos, uno es. Y así es lo que es, yo y yo, uno somos. Entonces, es un tabernáculo, no tabernáculo, o sea, no es como hogar permanente, es una estancia temporaria. Y así lo vino a ser una estancia entre nosotros corta para cumplir lo que es requerido de Él, para cumplir su palabra y así alzar a nosotros quienes muertos estamos. Entonces, es importante eso porque David, 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 entonces el hogar temporario de David, o sea, va a levantar un templo no construido por manos de hombres, sino va a levantar al hombre ejemplar en quien Jesús Cristo habita en su corazón a través del Espíritu Santo, lo cual es el templo a su perfección. Ya ves que los judíos dicen el tercer templo, pues en realidad lo que quieren decir es la primera fuerza de la Trinidad, pero es el ser humano reconectado con Dios como en el origen, como en el principio, en la cabeza como en el Berrashit, en el Berras, en el frente, al principio. Entonces lo que queremos demostrar es que no hay error en adorar a un hombre, porque Él es el hombre ejemplar y sin Él no tenemos luz, no tenemos oportunidad, no tenemos ejemplo para allegarnos a Jehová Dios. Él siendo obediente a la voluntad de Dios, nosotros obedientes a Él tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jehová Dios. Sin el ejemplo estamos perdidos porque nosotros perdidos nacimos. Nacidos en pecados, como no podemos entender, no podemos caminar en el camino que Él requiere a nosotros, porque en la conexión estamos en roaming, como dicen los teléfonos, en Roma, en confusión, en Babilonia. Entonces debe de haber alguien que te diga cómo hacerlo, alguien que te enseñe. Así es la costumbre de la vida humana. Nadie nació sabiendo las cosas. Todo debíamos nosotros aprender a través de gente quienes nos las enseñan. No es nada fuera de lo común, de lo normal. Entonces, lo que sí se debe saber es de que incluso estos elegidos nos van a dirigir a la palabra de Jehová Dios. Se les da su honra debido a ellos, pero la honra y la reverencia y la postración y la adoración y alabanza más superior es al Certo Supremo que palabras no pueden nombrar, que los cielos no pueden contenerlo. Eso que es espíritu, a eso entregamos a Él, a eso, a todo. Entregamos nuestra más elevada oración y rezo, y pues gracias, alabanza, nuestro canto, nuestra... O sea, todo, pues. Pero como seres humanos ocupamos también el ejemplo al cual seguir, el cual nuestros sentidos pueden escuchar, tentar, ver, oler y probar, todas estas cosas, pues. Entonces, para no alargar la presentación, esto intentamos presentar ayer, pero nos fuimos para acá y para allá en dirección, y se alargó mucho la plática, así es de que esto lo hacemos corto, finalizando con Primer Crónicas, capítulo 29, versículo... Versículo 18, vamos a empezar. Jehová, Dios de Abraham, de Yisihac y de Israel, la primera fuerza de la Trinidad, Dios, Elohim, Yahweh, Él quien es, el que se revela a Él mismo, entonces, el que es, Él quien Él es, Dios, Elohim, es decir, Jail, las fuerzas, entonces, el que es, que es el poder, la fuerza, Jail, Elohim, de Abraham, de Yisihac y de Israel, de la Trinidad, la primera fuerza de la Trinidad, en otras palabras, la original fuerza de la Trinidad, la primera, la antigua, la desde el principio, la del Ras, nuestros padres conservan perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti, así mismo da a mi hijo Salomón, vean aquí, el hijo Salomón no es Salomón de la Biblia, es tú y yo y yo y yo, un mejor que Salomón, si es que nosotros cumplimos con los requisitos de lo que espera viejo a Dios de Salomón, Salomón significa paz, entonces, en quien se le ha entregado la paz celestial y terrenal, quien haya encontrado la derrota de la enemistad, de acuerdo a lo espiritual, en la lucha del alma con lo físico, ha recibido paz a sus alrededores, entonces podemos pelear con los conflictos diarios que nos presenta el día actual sabiendo que estamos conectados y perfectos en nuestra fe, sin enemistad entre nuestra creencia y nuestro conocimiento, siendo uno, entendiéndolo por verdad como hecho, así lo es, entonces, quien reciba paz y se entregue a ser hijo de David, es decir, siervo de David, entonces fieles a la casa de David, fieles a Jehová Dios, porque David y su hogar significan nomás representantemente quienes son fieles a Jehová Dios, la casa de David es la casa que reina David, y quienes hacen la voluntad de David son quienes son de su casa, y David es la voluntad de Jehová Dios, porque él es un hombre tras el corazón de Jehová, y entonces bien hacemos en ser fieles y obedientes a él, quien da un buen ejemplo, en este caso, Jalí Selassi primero, ahora dice, así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo te he hecho al apresto, pues, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, ya construyó hogar para nosotros y en él somos Salomón en el Padre y somos uno, ahora dice, después dijo David a toda la congregación bendecita, ahora Jehová vuestro Dios, entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres y inclinándose adoraron delante de Jehová y del Rey, adoraron la congregación de Israel fiel y verdaderamente adoraron delante de Jehová y del Rey, adoraron al Rey David, la casa de David es quienes adoran a David porque David adora al Padre, al Padre Supremo, entonces, si somos de la casa de David, David es como Padre para nosotros. Está bien que estén aquí presentes para que tomen video, tomen esta foto de mí, esta imagen de mí en mi palacio en Addis Ababa porque gente que vea esto a través del mundo realizará o se dará cuenta que incluso en el siglo 2000 con fe, valentía, es decir, coraje y una justa causa, David todavía o continuará a derrotar a Goliat Jalí Selassie I.